Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más en Transformers Tepido Game, nos encontramos en esta interesante entrega. Estamos ya llegando a los finales de esta aventura, tenemos que entrarnos a este nivel que es Cybertron Decepticon, que es básicamente lo mismo que Cybertron Autobot, solamente que con los Decepticon en lugar de los Autobots, pero básicamente es una oleada de enemigos. Y con esto solamente nos quedará ver todos los extras que hemos obtenido, que supongo que le haré una parte aparte, pero no por separado, pero ya estamos llegando al final de Transformers. Y bueno, vamos a disfrutar estos últimos momentos. Y bueno, aquí estamos. Con la intención de destrozar, básicamente. Hace unas explosiones en este. Megatron. Hace un daño tremendo, la verdad. Acá no hay que hacer nada, ni. Ninguna explicación ni nada, ya saben, igual que el que pasa con otro. Simplemente matar, matar, matar. Y a Megatron se le da bastante en eso. Ahí aparecía Que era óptimo. Y Megatron, tron, tron, tron. Casi no había este. No me duró nada. Es un poco más rebuscada esta pista. Con esto que es tan... Vertical, ¿no? Ostras, me dio una vueltita ahí. No me esperaba. Oh, y ha ido. Hostia, ¿qué a poco, eh? Bueno, si es que ya está muerto. Queda tu compi nomás. Bueno, quince más. Acá vamos primero con esto y luego vamos por el resto. Ah, curioso, no hizo la embestida. Y me también teniendo a pegarme. Me pegaron bastante, eh. Curioso. Quería ver cómo era el golfe de hacia abajo, pero no me están dejando. Ah, era otro mundo. Unos cuantos más, uno me cayó en la cabeza. Acá no me puedo transformar. No puedo ser un avión. Bueno. Dashaling. No. Quedan 3 solamente Creo que eran 2 de estos Habrá un especial Por lo menos como el avión Del otro lado De los Decepticon Bueno, ahora no es necesario arrojarlo Porque ya con la siguiente lo he matado Bueno, veamos que tal Es el último ¿Y quién es? Este como un hecho ¿Qué ha pasado? No vino el helicóptero que era más Como una especie de jefe Ha estado más fácil con un Megatron Es más fuerte y no pusieron enemigos más débiles Y bueno, de esta manera estamos llegando al final de las aventuras de Transformers The Game Ya no tenemos nada más que hacer Así que bueno, hay que despedirse de esta genial aventura Ya luego verán una parte extra que mostraré todos los extras que ofrece el juego Pero ya no hay mucho más que hacer Espero que hayan disfrutado mucho de esta aventura Les mando un gran saludo a todos Muchas gracias por estar ahí Hasta otra ¡Quienes ahí! ¡Gracias!